El Top Down Fashion Mall El Top Down Fashion Mall, siempre marcando pauta en lo que es el mundo de la moda, se prepara para celebrar el Submodel 2015. Para ello invitamos a Hazel Medrano. Ella nos va a contar un poco sobre los detalles de este evento. Bienvenida Hazel. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir también. Hazel, cuéntanos un poco sobre este evento. ¿De qué trata? Submodel es prácticamente una pasarela donde mostramos las tendencias para este carnaval. Nuestra intención es que el público sepa lo que está en boga para este año. Tenemos marcas muy fuertes que van a participar y también ofrecer entretenimiento y una tarde distinta para la ciudad de Caracas. ¿Cuándo se llevará a cabo este evento? El evento se llevará a cabo el 5 de febrero a las 4 de la tarde en la Plaza Central de Eventos, en nuestro piso 2. La verdad es que es un evento muy divertido. Es muy entretenido, aparte que ves mucho color, brillo y disfrutas de una tarde de moda. ¿A quién está dirigido este evento? Cuéntame. Bueno, el evento está dirigido a nuestro público visitante, a todos los aficionados del mundo, a las tendencias, a esos que les encantan lo que es ver el talento nacional y conocer lo que proponen las pasarelas internacionales en Venezuela. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sorpresa nos traen este año? Pues yo creo que mucho color, mucho brillo, más de lo acostumbrado. Y la verdad es que el objetivo de esto es que, bueno, es entretenimiento, es que también puedas ver una pieza y adquirirla directamente en la tienda ubicada aquí en el centro comercial. ¿Nos puedes dar un abre boca de cuáles son las tendencias que van a estar marcando pauta? Bueno, pues mira, la verdad es que veo, por lo menos en el caso de los trajes de baño, sigue el estraple en boga. Por lo menos también los que es chores, blusas, este tipo de vestido blusón recto igual, que bueno, que lo marca mucho Custo Barcelona, lo tiene mucho en su vitrina. Y yo creo que en colores, a nivel de colores, creo que los contrastes siguen siendo esa pauta y los estampados, eso del color con estampados neutros o esa mezcla de neones con lo que puede ser un estampado muy colorido. O sea, la verdad es que ahorita creo que hay una diversidad en lo que puede ser de la moda a nivel de estilo. ¿Cuántas marcas estarán participando? Mira, tenemos el honor de contar con dos marcas venezolanas, apoyando un poco el talento venezolano, como lo son Tarbay y Melao, al igual, bueno, Calixo, que también tiene marcas nacionales e internacionales a nivel de traje de baño. Y tenemos como pasarela una marca española, que bueno, que es una de mis preferidas, debo admitirlo, que es Custo Barcelona. Conoce, bueno, una persona que tiene una larga trayectoria en el mundo de la moda, hasta en pasarelas como Nueva York y también en Madrid. ¿Contarán con la participación de algún modelo, algún artista, para este evento? Sí, contamos con la participación de modelos de la agencia Garbón Class y tenemos como nuestra animadora especial, Ann Marica Macho, quien se estrena ahorita con su nuevo programa de vitrina en Televen. Hazel, una invitación para nuestros seguidores de 800 Noticias. Pues bueno, a todos los que lo sigan a ustedes, que admito que es un canal súper genial. Para seguir toda la información del desfile, se pueden comunicar con nosotros hasta en nuestras redes sociales, que es Twitter, Tolón underscore FM, Facebook, Tolón Oficial e Instagram, Tolón underscore FM, que es nuestra nueva cuenta, así que todos pendientes por esas redes sociales. Gracias, Eysen. Muchas gracias a ustedes por venir a Tolón Fashion Mall. Les deseamos todo el éxito en este gran evento. Para ustedes, Lisbe Brasón, 800 Noticias. Lisbe Brasón, 800 Noticias.